Mezcle el aceite con ajo. ¿Cómo no había pensado en esto antes? Para esta receta, trituraremos 5 dientes de ajo. Disfruta y dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Luego, en una licuadora, agregaré 100 ml de leche fría, 200 ml de aceite vegetal, y mezclaré bien hasta que esta mezcla sea homogénea. Si la mezcla no espesa, simplemente agrega un poco más de aceite. Y el punto es cuando el remolino de la licuadora empieza a cerrarse. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe me encanta la receta fácil. Luego, lo sazonaré con una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, una cucharada de mostaza, el jugo de un limón. Amigos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Y por último, los 5 dientes de ajo machacados. Volveré a mezclar para que estos ingredientes se unan bien. Y estos condimentos que pongo los puedes reemplazar por otros que más te gusten y que tengas en tu casa. Si quieres que tu mayonesa sea verde, por ejemplo, solo agrega cebollín. Después de haber mezclado bien todos los ingredientes, esta es la textura que debes alcanzar. Voy a poner todo en un bol. Y nuestra receta de mayonesa casera ya está lista. Solo disfrútala. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.